Hoy quiero presentarles esta nota por dos motivos. Uno es la salida laboral que es tan necesaria en este momento. Y la otra es porque quiero felicitar a mi amiga, a Susana Carrasco de Perticará, que ha recibido premio nacional a la número uno, la mejor vendedora de ese. ¿Cómo está, Susana? Bien, Cris, como siempre. Orgullosa de compartir con vos esta nota. Y bueno, y agradecerte todos los elogios. Miraba recién, allá hay más de, no sé, de 50 premios. Sí, sí, hay muchos más guardados. A veces ya este, después hay que limpiarlo, ¿viste? Con tanto tiempo. Son 35 años acumulando trofeos, premios, viajes, todo lo que hace a un mundo de desafíos de una emprendedora ese que trabaja por sus sueños. Ahora yo quiero que le ofrezcas a las mujeres ser como vos. A ver, lo primero que tiene que saber para poder trabajar. Bueno, hay condimentos fundamentales. Para ser una emprendedora avalada por esta gran empresa, la número uno, la que te da más ganancia, la que te da premios, renumeraciones importantes, la mejor del mercado, la que te permite soñar y alcanzar tu sueño, necesita algo muy importante, capacitación. Y esa capacitación es gratis, por supuesto, y esa capacitación la doy exclusivamente yo. Esa inversión de tiempo y dedicación a la gente tiene sus renumeraciones. Bueno, pero, a ver, necesita capacitación y eso se le brinda a la empresa vos puntualmente de manera gratuita. Necesita tener actitud, buena presencia y ganas de trabajar, ganas de tener sus sueños y ganas de cumplirlo. También después vienen los viajes. Yo la he visto con todo el equipo viajar. Todas esas cosas. Ahora, a mí me importa algo, que es lo que normalmente le pasa a la mujer. Dice, bueno, ¿cuánto dinero necesito para poder empezar a trabajar? Y me gustaba lo que recién me contabas. Algo muy importante y que tenemos y que es la única empresa, ¿no es cierto?, que te da la posibilidad de tener tu negocio sin inversión. Acompañado de la capacitación y el acompañamiento teórico y práctico en el mercado, todo este equipo de trabajo, cacerolas, sartenes, el carrito, agenda, mantel, toda la folletería para el primer mes de trabajo, regalos, todo lo que hace a poner una vidriera que la mujer que va a una reunión o que vos vayas a visitarla, lleves ese equipo y sea representativo de la empresa. Primero te dice, lo vas a poder pagar en seis veces y después, si vos cumplís con perseverancia y actitud, la capacitación te lleva a superar el objetivo y entonces todo este equipo lo tenés de regalo. Claro, claro. Entiendo, cuento. Esto, acompañado a estos regalos de pieza, vas teniendo también oportunidades de agrandar tu vidriera teniendo más regalos, productos nuevos, lanzamientos y bueno, por eso te digo, no hay como esta empresa para poder brindar a la mujer una oportunidad. Todos estos productos que vos ves acá, todos me los he ganado. He regalado, porque te imaginás, durante 35 años he ganado de todos los colores, tenemos la del Papa Francisco, la de Reina de Corazones, la Argentina, las naranjas, las azules, la línea Soleil, toda pieza nueva que sale al mercado, la primera que la tiene es la emprendedora. Pero ¿quién la gana? Aquella que tiene actitud de ganadora. De querer es poder. Y actitud de ganadora significa vender piezas, vender cacerolas, lograr la venta. Lográs la venta y lográs la recompensa por parte de la empresa. Esto es importante lo que ella dijo. El CET, para comenzar, se consigue con un plazo de pago de 6 cuotas. Pero si alcanzás los objetivos, la primera cuota ya no la pagás, si alcanzás los objetivos del segundo mes, tampoco pagás la segunda. Y así sucesivamente. O sea que lo que hay que tener es muchas ganas de trabajar, de crecer, de generar dinero para ella y su familia. Y esto es maravilloso. Seguro. Cuando es la gente dice no hay trabajo, hay que diferenciar qué significa trabajar y qué significa capacitarse para desarrollar un desarrollo de un negocio profesional. Y están invitadas todas porque antes se decía el vendedor nace. Hoy, si no nace, se hace. Pero ¿qué necesita? Tiempo. Este producto no se puede vender por catálogo. Necesita la personalidad, la actitud, la perseverancia, el que vos le cuentes al cliente lo que podés estar haciendo. Además, compartir este negocio. Vos, cuando lo compartís, cuando vendés una cacerola, ganás. Cuando compartís con una amiga el negocio, el bolsillo dos, ganás plata. En el bolsillo tres, ganás plata, regalos, viaje de líderes a Cancún, a Bariloche, a Ushuaia, toda la cantidad de viajes a Italia, África, todos los viajes que te brinda la empresa y que vos, en una trayectoria de un tiempo limitado, lo podés lograr. Hasta un auto podés lograr con ese. Entonces, y ese no es que te lo presta por un tiempo. Cuando lo ganaste, lo ganaste y es tuyo. Así que, ¿qué más se puede pedir con nuestro negocio? Bueno, Susana, luego de esta nota van a tener ustedes el teléfono de Susana si quieren conseguir trabajo, si quieren ser parte de este equipo Águilas Alquimistas, así se llama, de ESEN, no tienen más que comunicarse si no se comunican con la producción que las voy a estar informando. Es un placer tenerte en el programa y además, felicitaciones por ese premio líder nacional de venta, realmente, pero, un orgullo. Gracias, Su. Gracias, Cristina. y están invitadas todas y pidan el regalo especial. Aquellas que vean el programa y estén llamando al tercer mes, les cuento cuando vengan a la entrevista porque empezamos con una charla de negocio, se van a sorprender del regalo por mencionar que vieron el programa y están asistiendo. Así que, bueno, compromiso mutuo. Muchas gracias a todas, buenas tardes y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Su. Gracias a vos. Susana Carrasco de Perticara junto a ESEN te ofrecen una posibilidad de negocio. Ahora, podés ser una emprendedora independiente. Inscripción La Rioja 3054 entre Alvarado y Avellaneda Mar del Plata Mar del Plata